Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Guatec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también De las champañitas saben bien Así nomás con Pavisa Hasta argentino viejillo Juga doble P Arriba los corridos Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Y todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Mi amantón llevo en mi blog Patec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Y ahora navegamos por el ley 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos enteros, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco, pero le gusta Que ningún bajo como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel y no oscuro es la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Llega tan perfecta Son sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron No, ya le gustó Y a mí me gusta Música 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 Música